¡Suscríbete! Cerca del hangar. Busca una parabólica en el tejado. Recibido. Parabólica en el tejado. La delegación de Yuri lo buscará. Tendrás que darte prisa. Rápido y brutal. No vamos a pedir que nada nos comprometa. Conozco bien, Arco. Haré lo que pueda para ayudarte. Ya veo el edificio administrativo. Ahora tienes que entrar. Vaya. Necesito una tarjeta de seguridad para entrar. Tendrás que coger una prestada. Podría robarle una a un oficial. Los que entren o salgan. Seguro que tienen una. Bien pensado. Busca a un oficial que salga del edificio. ¿Qué es eso? Právale de salir de la audiencia. UF. ¡Suscríbete al canal!